¿Qué es la creación de la Prefectura Naval Iguazú? Hace muy pocos días atrás se han cumplido los 100 años la creación de la Prefectura Naval Iguazú. Esta institución convertida, pionera, historial en nuestra comunidad, en la cual cumple una misión muy importante en nuestra comunidad, en la cual comienza con el fin del siglo XIX, bajo la dependencia de la subprefectura de Puerto de Posada. Esta celebración es acompañada, que debería ser acompañada por toda la comunidad de nuestra ciudad, en honor a la dedicación, al esfuerzo y a la responsabilidad de esta institución, que cumple hoy las funciones de seguridad de navegación, seguridad pública, protección ambiental y protección portuaria con jurisdicción sobre aguas argentinas del río Paraná y el río Indus. Por ello, y en nombre de este humilde y representando a este honorable Consejo Deliberante, quiero darle la más sincera felicitación y saludo a toda la gente de la Prefectura de Puerto Iguazú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!